¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Godo Warra Narok Y el día de hoy continuamos con los nuevos capítulos anterior Episodio Donde la verdad que hicimos un buen try, sinceramente Me moló, quizás podríamos ir con alguna otra habilidad más Que solo tenemos una en la lanza y dos en las espadas Pero bueno, la verdad que no me quejo Y pues nada, vamos a por ti Bueno, en el vídeo anterior resulta que fue el del 1 de enero Pero que pasa, que yo, claro, en los vídeos que estáis viendo Bueno, ese vídeo, el de ayer y el de hasta el día 5, día 6 Estoy grabando todo de seguido, entonces como que No sabéis que era el del 1 de enero, así que nada, lo digo aquí ¡Feliz año! ¡Pum! ¡Feliz año! Le habré puesto la descripción seguramente del 1 de enero Pero bueno, lo digo por aquí porque no decirlo en un vídeo me resulta raro Aunque ya este vídeo lo veréis el 2 de enero, pero bueno ¿Qué pasa mi colega? Mi tir, mi amigo, mi pecho lobo Te voy a calentar la espada, ¿vale? Sácame la espada, no lacha, sácame la espada, Kratos, sácame la espada Cuidado Vale, empezamos mal Vale, empezamos fatal Ahí va, eso Eso es una mierda Eso es una mierda, ¿eh? No me ha gustado nada ese try Os lo dije, que Que no dependía de la vida, sino de cómo jugársemos Y estamos jugando de pena Vale Ahí está Le metemos byproduct Cuidado Vale, ahí está Vale Ahí está, que no te va tú Que no te va, hombre Lo he hecho ¿Vale? Vale Y me da, tío Y me da, tío Vale Vale Oh, mitad de vida, ¿eh? Mitad de vida, pero yo mira cómo voy No, no le deis vida, no le deis vida Es raro que solo nos impulse una cosa Siempre hay algo más que contar en una historia Nada, tío Que le dan vida, ¿eh? Que ha quitado el mundo de la vida, ¿eh? A mi colega O sea, pero que le han degar Que una barra entera a Gassi, ¿eh? Me cago en todo, tío Bajao, guacho No baje tan fuerte Que me pega Vale Vale Ahí está Le metemos, le metemos ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugeado o qué? Se podía bugear, ¿eh? También te digo La verdad que me daría un gustazo Por debajo de tus habilidades Hay un instinto primario No sé ni cómo no me ha dado La sangre esa Vale Toma El pechito Nada, esa es mentira ¿Vale? Nada, vamos mal, ¿eh? Vamos mal, vamos mal Vamos mal, eh Vamos muy mal, ¿eh? Ahora me he despistado yo No, pero para, 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 para Por aquí no Me mata Me mata Uff Prepárate Vale Eso es lo que estoy haciendo Me he muerto Eso es lo que estoy haciendo Morirme Me va a morir No puede ser 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 Eso es una mierda Ese ataque es una mierda No me lo puedo creer, señores No me lo puedo creer Ese ataque es una mierda, tío Pero, ¿cómo esquivo eso, tío? ¿Cómo esquivo eso, tío? Es una basura, tío Como esqu... Escúchame Ostras, lo hemos jugado de pena, eh Lo hemos jugado de pena Pero, pero Escúchame Qué rabia, tío O sea En el vídeo que voy con menos vida En el vídeo que voy con menos vida En el vídeo que voy con menos vida Le quito Lo dejo a lo mismo O incluso Diría que menos De lo que le he dejado ahora Que he ido con más vida Y voy... Nah, tío Porque he ido confiado, tío Pero escúchame, eh Pero... Pero qué basura, tío Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido No tiene sentido Es que el ataque amarillo ese que te tiene Es una mierda Es que es una mierda Es que es una mierda Te lo digo en serio Es que me da rabia Porque ese ataque es chungo de esquivar Porque te pones la barrera Y aunque tú esquives Justo cuando te llega Te da igualmente Aunque esquive Blanca, aunque pase por ti Y esquive Te da igualmente La única forma es alejarte Pero claro No te da tiempo Porque lo haces muy rápido O sea, tienes que tener la suerte De estar al lado Del que justo que no toca No entiendo, tío No entiendo A ver Vamos a mejorarnos algo Yo qué sé, tío Escúchame de verdad Qué mierda, eh Te lo digo en serio Es que es una mierda La pelea con ti Es lo peor que yo he visto En ese mundo, eh No me lo puedo creer No, espérate El señor espiritual No será lo de Para mejorarte Para comprarte Ah, no Son sellos de dominio Menos mal Me ha dado miedo Vale, pero Yo lo que quiero es Eh A ver Yo lo que quiero es la piel de resurrección Son 350 Y necesito un triunfo divino O sea, me quedan 100 Como todavía Me queda Me voy a comprar En plan Eso Que me regenerará 20% de salud Y ya está Vamos a dar otro try Ahora Tío Me da rabia porque Porque es como que Me da la sensación De que los vídeos Son como que Se quedan iguales En plan No derrotamos a ti Y ahora va a ser Ese vídeo igual que el de ayer Pero claro Es que yo qué le hago, tío Claro que lo podía hacer Fuera de cámara Pero Entonces Si el Valhalla En plan Si el DLC es Prueba y error Si el DLC Prueba y error Prueba y error Prueba y error Qué gracia tiene Solo poner la parte Que me peleó contra ti ¿Me entendéis? Es como Y Y yo qué sé Cuánto me llevaría eso Porque Ahora repito Vale, sí La llave Tienes algo más He encontrado Vale Algo que el Valhalla No ha tenido ninguna relación Vale, otra vez ¿Me entendéis? En plan Si el DLC es Prueba y error Prueba y error Prueba y error Si yo pongo Solo con ti Qué gracia tiene Lo suyo es Que veáis la prueba y error ¿No? Digo yo Yo creo que sería lo suyo Vale Tío pero Me ha dado mucha rabia La verdad que Ese combate con tir Me ha dado mucha rabia Porque Lo he jugado mal Lo he jugado muy Muy mal Pero muy mal Porque El anterior que jugamos Con muchísimas menos vidas Fue mucho mejor Que un ataque en el último instante Ese mismo Es que La verdad que Estoy enfadado Estoy enfadado Porque Porque ha sido una mierda Y si el traigo hubiera sido más largo En plan Hubiera durado Yo qué sé 8 o 10 minutos Lo hubiera dejado ahí El vídeo Qué Qué tío Es que Es que Es que es ese Vale Empezó a haber algo de cultura En el lugar Nos visitaban poetas Músicos Y algún contorsionista Actuaban y socializaban En una ocasión Cuando había ido a ver A una baladista De las tierras bajas Coincidí consigo De rúnico y de arma ¿Eso es rúnico? Habilidad especial Que refuerza un arma Y se recarga con el paso del tiempo Por cosas del destino Decidió sentarse Vale Vamos O sea tío De verdad Debo seguir pensando Me ha dado mucha rabia Oye Hemos aparecido en un sitio diferente ¿No? Siempre aparecíamos aquí Siempre aparecíamos aquí Vale Que suban Que suban Miren mi colemon Ese duro ¿Vale? ¿Vale? Que suban Que suban ¿Vale? Y además con Que nos habíamos hecho La odiosa Los Spice y todo eso Más o menos bien ¿Sabes? Vale Lo revolveo por ahí Vale Se fuera A ver Tú Que tiene ya Melo en vida Que Eso no ¿Eso oscuro? ¿Qué dices? Ah Elfo oscuro Este es Niopet Aquí Por la cara Sí Sí El mundo Es que Dito Vale Y te revolveo Para allá Y te tiro Y te hago Vale Quítate esto Ahí está Ya está ¿No? Vale 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 A ver Esa era la segunda puerta Segunda puerta Vale Ese Devastación De no sé qué Vale Ya tenemos dos ataques runicos En la segunda puerta Necesitamos más Más ataques runicos Necesitamos ir con todo Con todo Con todo Volvamos a tus recuerdos De Sigrun Vale A ver Se sentó a tu lado Sí Triangulito Si no me acuerdo El triángulo Vale No fue para tanto Pero A pesar Vale Triangulito En mejora de sadística Y habilidades únicas De combate Y de juego Vale Pues A ver Es como lo copiar Tanta simpleza Me resulta embarazosa Hice algún comentario Y descubrí Lo que sentía Al hacer la reina Aquí esa De repente Me sentí más tranquilo Fue casi Aterrador ¿Ese ha contado como Con que eso Sigo? ¿Eso qué es? Otro de triángulo Y ahí hay de Héctor Y aquí hay otro cofre De esos cofres Se me va Vale Vamos a abrir esa puerta Que acabo de ver Que es de sello de dominio Ese del De lo que necesitaba Para el Para Ir con dos piedras De resurrección Porque Me llegan a dar otra piedra Y a lo mejor me hubiera cargado a ti ¿Eh? Sello de dominio Y sello de divisa Vale Igualmente todavía no tengo Es suficiente Sello de dominio La No tengo para pillarme La segunda piedra de resurrección Son 350 Y tengo Si no me equivoco Ahora Con los 40 Que me he gastado Me quedaban 100 Pues ahora me quedarán 80 Más Un sello espiritual Vale Y yo me vamos a por ese Me quedan 80 Sellos de dominio De eso Y el Sello espiritual Ese Vale Vale Ah que he hecho petas También Pero bueno ¿Qué pasa? Quitó un boomo peta Vale Que te Que te hago pom Me ha tirado Me ha tirado viento Con la gana 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 Vale Ahí está Ya está Eso me lo recupero Para lo poquito Que me han quitado Vale Esa era la tercera puerta Si no me equivoco Tercera puerta Vale Fuerza runico Y vitalidad O Dos de defensa Y vitalidad Ese Porque me da Me da runico Me da runico Que tarda un montón En recargarse El runico ¿Qué hace? Que mete más O que tarda menos En recargarse Uh Pero claro Yo ahora para qué quiero La curación Si estoy a full Bueno Defensa y suerte Para lo que me Para lo que me queda de salud Defensa y suerte Pues menos mal Que nos hemos pillado La fuerza Menos mal Que nos hemos pillado La fuerza Vale Y ahora descansito Aquí Vale Ya tenemos ahí De vida Y de arma Me pillo una de arma Empezamos a hablar Más a menudo Vale Incluso nos buscábamos Era lo único Que yo podía hacer Para disfrutar De su compañía Con responsabilidad A ver Cuanto llevamos de billos Espérate Porque se me ha pasado Vale Llevamos de billos Vale Pues nos hacemos este Después a los elegidos Del Valhalla Sello de dominio Vale Los moraditos Son sellos de dominio Me acabo de enterar Bueno Me acabo de dar cuenta Vale Que venga Que venga Que venga Vale Cuidado Que me tenía Una atrás Vale Vale Y que se ha dividido Ahí está Ah pero Por la cara No Porque no O sea Yo tengo lo del R1 Que hago Que se divide Vale Y mi colega Esa ¿Dónde? ¿Dónde es mi colega? Venga Para tu casa Vale Pues no me han quitado Nada Vale Y esa es la muerte Ahí Vale Seguí el izquierdo De Valhalla Eh Molaría Que lo verde En plan De alguna forma Como que Se pilla vida Como que te pusiera Como un mini escudo O rollo Que lo puedas guardar La vida esa O algo Carga de ira Al acertar con la espada Baja por la idea De obtener un aumento De fuerza y poder Runy con cada impacto De la espada Baja por la idea De suerte De obtener Carga de ira Carga de ira Me refiero a la ira Porque la fuerza Y todo eso No me doy cuenta Pero la ira Me renta Vale Vale Cuidado Vale Ahí está Cuidado Con los glitches Vale Ah Espérate Que esa peña Le sale una vida ¿No? Me ha comentado Vale Pero Que jodea más Eh Oye ¿Me puede dar mi hacha? Muchas gracias Nada Tú Tú Lo de quitarte vida No funciona No va contigo Vale Nada tío Que sí que me da Eh Nada 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 que Nada que Pero es mal tío Vale Te meto con eso Y ya está Eh pero ¿Por qué no le quito vida? Yo entiendo Pero ¿Por qué no le quito vida? Ahora sí ¿no? Ahora sí Que no le podía quitar vida Hasta que ponteara Todos los bichos esos Por la cara Pero vamos a ver ¿Por qué se recupera? No entiendo ¿Qué se ha pasado? ¿Otra vez a full? ¿Otra vez a full? ¿Pero qué pasa? ¿Tú qué eres? ¿El mejor elegido de Bajal o qué? Vale, vale, vale ¡Nos ha congelado! Pero, pero, pero bueno Ah que lo puedo robar Pero tú que eres El mejor de tu casa ¿No? Pero bueno ¿Qué dice tío? No, no A él se le pagan A él se le pagan Por matarme Tú No, yo entiendo ¿Ha matado? ¿Pero eso qué es? ¿Qué es o qué es? Bueno, eh, señores Yo me quiero Me quiero suicidar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En plan ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo No lo entiendo Bueno, pues nada Pues lo voy a dejar por aquí Es que Nada, a ver No entendí En plan De que se recupere Infinitamente Creo que era que Tenía que invocar A todos los bichos De arriba O sea, los que mueran Al menos has caído Ante un rival formidable No te avergüences No, no Formidable desde luego En plan O sea, ese tío Tenía que invocar A todas las pesadillas Para que dejara de tener La peste esa Y se dejara de curar Pero es que se curaba Pero que no paraba De curarse En plan En plan Que no había un cooldown Ni nada No, no, no Todo el rato Me quedan 57 Y uno de Del sello divino ese Bueno, pues Yo qué sé Que me quedan Emblema de Nifelheim Y de Helheim Que No sé Por qué no me dan Porque solo tengo El de Mufelheim Pero bueno Eso que Ofrenda Otra vez aquí El baja Es la parte Que muero dos veces En un vídeo Creo Aparte del primero O el segundo No sé Pero bueno Lo voy a dejar por aquí No entiendo Lo que ha pasado hoy O sea Hoy ha sido un vídeo En ningún plan Como hemos muerto Contra Tiri Contra el tío ese No, no Se ha animado Completamente Soy un tío Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Con más Adiós Adiós